Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este material se realizó con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. En Pero, la CEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo. La CEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo. En el Instituto Federal, así como las autoridades que intervienen y brindan los servicios con la finalidad de que tú puedas exigir el respeto a tus derechos humanos y, a su vez, puedas compartir tus conocimientos con otras mujeres que lo necesiten. ¿A qué tengo derecho en esta ciudad? ¿Puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cómo puedo conocer mis derechos? ¿Es mi derecho recibir pensión alimenticia? ¿Quién protege mis derechos? ¿Quién protege mis derechos? ¿Quién protege mis derechos? ¿Quién protege mis derechos? Decido denunciar. Tengo derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres sufrimos diferentes tipos de violencia que van desde la psicoemocional, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, contra los derechos reproductivos y feminicida. Esta violencia se da en diferentes ámbitos, los cuales marcan la modalidad ya sea en el ámbito familiar, institucional, laboral, docente o en la comunidad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tienes? ¡Oye! ¡Ya es tardísimo! Por eso me molesta ir a cenar con tus papás. Pero solo te vas a celebrar tu cumpleaños. Siempre regresamos bien tarde. ¿Ya está mi desayuno? Nos acabamos de levantar, Miguel. Me voy a bañar. Mi amor, ¿qué pasa? Guadalupe, te huele la boca. ¡Ay! Guadalupe, te huele la boca. ¿Qué? ¿Qué? El caldo, te huele la boca. Edie! Si quieres ya me cierro No mi amor, yo te cierro Ya vete a sentar Yo te pongo tu plata Gracias ¿Ya está mi desayuno? Mi amor, te dije que no había gas ¿Cómo que no hay gas? No lo pagamos ayer No quiero huevos, ¿eh? ¿Cómo te hago huevos, insisto, si no hay gas? Te voy a hacer un sándwich, espérame Dejaste la pasta otra vez destapada, ¿eh? No encontré mi cepillo por ningún lado Te lo llevaste a tu trabajo Ay, tengo un cepillo en mi trabajo y uno aquí Amor, te lo llevaste a tu trabajo A ver si preparas una botanita o algo Ya no tengo dinero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienes dinero? ¿Qué, tienes reflujo? Sí ¿Te pasó algo? Iri, ¿qué vez te levantaste, eh? Cuando estabas gritando, papá Ya, vístete para la escuela Ya estoy lista Toma ¿Qué es esto? Es mi muestra de artísticas Pero me prometiste que no faltarías ¿Cuándo es? El quince Me pidieron vestuario y zapatillas ¿Cuánto cuesta? 350 Tú vas a la escuela a estudiar ¿Eh? No vas a aprender otra cosa No quiero verte después bailando en una mesa Ay, eso me gusta Y no llores, niña, ¿eh? Mi amor, tú le dijiste que el día te lo prometiste De seguro tú le metiste todo eso en la cabeza, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo fabrico el dinero, verdad? Qué bárbaras de veras ¿Saben qué? Mejor yo ya no como aquí Como algo afuera Oye ¿Qué te pasa, eh? ¿Ya viste la hora que es? ¿Estuviste de peso? No Sí, estuviste de peso No, lo que pasa es que te acabas de levantar y estás todo hinchado ¿Verdad? Me vas a dejar dinero ¿Qué? ¿Qué ya te digo que no tengo dinero ahorita? ¿Cuánto quieres? Pues para hacer la comida que me dices Toma Toma No me va a alcanzar Acuérdate que en la noche vienen los muchachos ¿Te acuerdas algo, por favor? Pero Ya, 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 por favor Ya, ya, ya Estoy hasta hablar De ti Violencia patrimonial Toda aquella acción o omisión Que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles e inmuebles de la mujer y en su patrimonio La violencia psicoemocional afecta la autoestima de las mujeres y de sus hijos Y el objetivo del agresor es que se crean lo que él les dice Con la finalidad de controlar y someter sus condiciones Casi siempre se da en la modalidad de violencia familiar Esto ocurre en el ámbito privado ¿A dónde vamos? ¿Cuál es lo queole los máles más? Te viven yo ¡Gracias! Saturno Tenemos que tomar Sonob rebado Sonob ¡Giri! ¡No te molestan lejos! ¡Giri! 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 Pasele, pasele. ¡Pame un chico, por favor! ¿Cuál es su nombre, Carlos? ¿Para Lupe? Sí Ok, dígame Mire, yo quisiera pedirle su ayuda porque Tengo un problema, mi marido Mi marido todo el tiempo me maltrata O sea, mi mamá es pegado, pero ¿Qué? Me grita Ok, ya lo pensó bien Las consecuencias que puede tener con su marido Vamos a exceder, señora Va a estar aquí Entonces, ¿qué hago? Dígame qué hago, yo ya no sé A ver, señora Él no me deja dinero, de verdad, yo se lo juro Yo ya no sé De dónde sacar para mantener a mis hijos No sé qué hacer A ver, señora ¿Ya lo pensó bien? ¿Es en serio? A su esposo lo vamos a meter Va a estar detenido Piénselo bien ¿Va a haber una averiguación? Ahora imagínense, los casos que a nosotros nos llegan Son bastante fuertes Son robos Son secuestros Son violaciones Entonces, ¿qué hago? Yo con mucho gusto le tomo su declaración aquí y todo Además piense bien en sus hijos Y vamos a proceder a hacer la investigación ¿Cómo ves? Viene a denunciar a su esposo Y al rato regresa, andando de la mano otra vez Sí, mejor se debería ir a cuidar a los hijos O hacer algo Sí, lo ves que no tiene que hacer Se ve que esa señora es la arruendera La violencia institucional se da a través de los servidores públicos Que obstaculizan, dilatan O impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres Gracias ¡Suscríbete al canal! La violencia económica afecta a las mujeres de manera directa Toda vez que está encaminada a limitar y controlar el ingreso de sus percepciones La violencia comunitaria se da en su comunidad Espacios públicos o de uso común y de libre tránsito Se puede dar por una o varias personas cuando atentan contra su seguridad e integridad personal de las mujeres La violencia sexual no solamente se da entre esposos Sino en el ámbito de la comunidad, laboral, institucional y docente Que van desde palabras lascivas, tocamientos, violación, hostigamiento, acoso, explotación sexual O el uso denigrante de la imagen de la mujer La violencia contra los derechos reproductivos Es la limitación o vulneración al derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente Sobre su función reproductiva En relación con el número y esparcimiento de los hijos Acceso a métodos anticonceptivos Acceso a la maternidad elegida y segura Así como el acceso a servicios de aborto seguro Servicios de atención prenatal Obstétricos de emergencia La violencia feminicida Constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres Producto de la violación de sus derechos humanos Y que puede culminar en homicidio U otras formas de muerte violenta de mujeres La violencia laboral Ocurre ante la negativa a contratar a la mujer O a respetar su permanencia y condiciones de trabajo La descalificación Las amenazas La intimidación Humillación Explotación Y todo tipo de discriminación por condición de género Dato estadístico La violencia docente ocurre cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras Con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones O características físicas que les infligen maestras o maestros ¿Qué esperasteán? ¿Qué es el Minuten ¿Qué es el Capitol ? ¿Qué es el Capitol por las 15 The Last Unidas? ¿Qué es el Capitol Yankee? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te enteraste de aquí? Me dieron este volante Decidí venir Salir de la delegación Porque fui a denunciar a mi marido Y pues no me dieron ningún apoyo Solamente me dijeron que Que me fuera a mi casa Y mis quehaceres A cuidar a mis hijos Y la verdad No sabía dónde ir Me dieron este volante Decidí dar este paso Porque ya no soporto Los maltratos de mi marido Todo el tiempo me golpea De manera emocional Nunca me ha tocado Solamente me ha jalado un par de veces Pero lo que me molesta O más bien lo que me lastima Es que Siempre me Siempre me grita Todo el tiempo No me da dinero Para no tener a mi hijo Todo el tiempo Me están diciendo Gracias Que ya estoy gorda O que Cómo han cambiado Que me han puesto fea Me grita Si no está su desayuno En una mesa Ya escucho Yo Yo ya no soporto Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé Y mis hijos Son lo que más me preocupan Ok, ok Estás en el lugar correcto Aquí nosotras vamos a dar La asesoría jurídica Y psicológica Para que tú puedas Iniciar un proceso Obviamente lo que estás viviendo Pues es violencia Y la violencia Se maneja así como Él la maneja Con amenazas Con insultos Con gritos Eso es como Lo que hace normalmente Un generador de violencia Entonces bueno Es importante que tú Lo tengas Considerado Para que puedas Iniciar un proceso Sin engancharte Con lo que te está diciendo Obviamente Él te lo dice Pues para Tenerte sometida Para que tengas miedo Y para que no te movilices Es parte De lo que hace Un generador de violencia Entonces Ya acabamos de tomar Tus datos Ahorita te va a tener La abogada Si necesita O si te interesa En materia legal Y mi compañera psicóloga También Para que te dé La orientación psicológica Y pues Puedas también Contarle un poco más Y explicarle mejor Tu situación Y ya te diga Pues que te explique ¿No? Porque estás pasando Lo que estás pasando Sí Entonces Ya están Tus datos Te paso Sí El gobierno del Distrito Federal Está obligado a actuar Con la debida diligencia Para evitar Prevenir Y sancionar A aquellas personas Y servidores públicos Que inflinjan violencia Contra las mujeres Para ello Ha creado agencias Del Ministerio Público Donde pueden iniciar Sus procedimientos legales Recibiendo ayuda A través de sus Seis centros de atención Como son Cavi Cariba CTA Capea Adebi Siva Por otro lado En el ámbito familiar Pueden recibir patrocinio En sus juicios A través de la Defensoría de Oficio Los cuales están Obligados A iniciar Y dar continuidad A sus procedimientos Legales De manera pronta Y expedita En base a la Ley de Acceso A las Mujeres A una Vida Libre De Violencia Como parte De las acciones Que realiza El Instituto De las Mujeres Del DF Es empoderar A las mujeres A través de servicios Especializados Como asesorías Jurídicas Psicológicas Y de empoderamiento Económico Encaminadas A preservar Los derechos humanos De las mujeres En todos los ámbitos Asimismo El Instituto De las Mujeres Del Distrito Federal Brinda asesorías Jurídicas Psicológicas Y de empoderamiento Económico Con la finalidad De empoderar A las mujeres En todos los ámbitos Y de empoderamiento Y de empoderamiento Y de empoderamiento Y de empoderamiento Gracias. Gracias. Gracias.